Muchas gracias, Vicepresidente del Capítulo Español, José Manuel Morán. Muchas gracias, María Teresa Galvez, Directora General de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón y Vicepresidenta del Patronato de la Fundación Circe. Debemos decir que la organización de este evento nos ha permitido conocer un poco más de cerca las actividades de Circe, dirigida por nuestro amigo Antonio Valero y, sinceramente, debemos felicitaros por todo lo que estáis haciendo, que es extraordinario. O sea que, enhorabuena. Gracias, María. Todas estas expresiones, de alguna u otra forma, son justamente la traducción del informe del Club de Roma que vamos a presentar hoy y del que vamos a debatir. Comón representa, además, ese espíritu joven, dinámico, esperanzador e ilusionante de nuestro invitado especial, nada más y nada menos que el copresidente del Club de Roma, nuestro amigo Ernst von Weisacker. ¡Gracias! ¡Gracias!